Ahora sí, muchísimas gracias Mario, muchísimas gracias por la oportunidad. Bueno Mario, se prepara el partido con Liga Deportiva Universitaria de Quito, que sin duda alguna es uno de los más importantes y más atractivos por todas las circunstancias y los datos estadísticos que se generan en torno a este compromiso. Buen día. Buen día, primeramente para todos ustedes. Sabemos que va a ser un partido importante para nosotros, muy difícil, sabiendo por ahí por la recha negativa que estamos viniendo, creo que este partido va a ser para nosotros para alzar el rendimiento, creo que por ahí nosotros sabemos que el único resultado que nos sirve es ganar y bueno, para eso estamos trabajando durante la semana. ¿Qué precisamente se ha conversado con sus compañeros, con el cuerpo técnico Mario, de este rival que es Liga de Quito? Sabemos que tienen jugadores complicados en la parte de adelante, sabemos que son muy rápidos, creo que ahí la mayoría vimos el partido de ayer, entonces creo que cada uno de nosotros sacamos las conclusiones respectivas del caso y bueno, sabemos que por ahí, como te dije, va a ser un partido muy complicado, un partido que por ahí tiene condimentos especiales, sabiendo que por ahí no hemos podido ganar ya hace muchos años ahí, y bueno, quién sabe que el domingo demos una sorpresa. Mario, ¿lo vuelve más peligroso a Liga de Quito el hecho de quedar fuera de la Sudamericana? Creo que igual, iba a ser el mismo partido, sabiendo que por ahí sí seguían en Copa o no, creo que son partidos diferentes, como te dije, cada partido es difícil, y bueno, como te digo, nosotros tenemos que tratar de hacer las cosas de la mejor manera, tratar de cometer los menos errores, que creo que por ahí podemos salir victoriosos por ese mes. Liga por las bandas hace mucho daño con los Julio y Mario, hay que estar bastante atentos y concentrados, ¿no? Sí, sí, como te dije, sabemos, creo que por ahí saqué las posiciones, como te dije, el partido de ayer, sabiendo que por ahí sale mucho el contragolpe, creo que nosotros tenemos que tratar de cometer menos errores, equivocarnos menos en los pases, y bueno, creo que por ahí nosotros podemos, con manejar la pelota, podemos hacer daño. Mario, ¿cómo calificas este partido? Como te dije, un partido muy difícil, creo que para nosotros es una final, sabiendo que por ahí nosotros si ganamos seguimos en el pelotón de arriba, si por ahí se dan resultados nosotros sabemos que cogimos la punta, pero bueno, como te digo, esto es partido tras partido, semana tras semana, y bueno, ahora nos tocó un lindo partido y podemos salir de esa racha negativa, como te dije. ¿Tendrá oportunidad Barcelona de generar opciones, sobre todo por las bandas? Le pregunto, Mario, porque Liga es un equipo que sabe contener mucho por las bandas. Sí, como te dije, sabemos que por ahí ellos, el juego de nosotros es por ahí, por las bandas, como ustedes mismos lo saben, creo que nosotros tenemos la gracia de jugadores para poder desequilibrar por ahí. Como te dije, nosotros durante la semana tratamos de hacer los trabajos técnicos y tácticos que hace el técnico, y como te dije, el día de domingo va a ser un partido difícil, pero muy bonito para jugar. Hay que dosificar mucho por ese costado, Mario, por eso es bueno contar con un jugador que también haga el relevo y el despliegue correspondiente por esa banda. Sí, sí, como te dije, creo que dentro de la cancha son momentos y son circunstancias que uno debe saber tomar las mejores decisiones. Como te dije, bueno, vamos a ver qué va a pasar el día domingo y sabiendo que por ahí nosotros va a ser un partido difícil. Sin duda alguna, Mario, no le están saliendo los resultados al Barcelona, pero al margen de aquello, ¿qué le dice Mario Pineda en hincha al aficionado del equipo? Bueno, que por ahí tengan un poco de paciencia, sabiendo que esto es fútbol, sabemos que hay tres resultados y bueno, nosotros el día domingo vamos a tratar de hacer las cosas de la mejor manera para ser victoriosos. Listo, gracias Mario. ¿Cuál es el pedido de Guillermo en estos últimos días? Nada, tratar de estar tranquilo, tratar de manejar la pelota y que bueno, que poco a poco se van a abrir viendo los espacios. Muy bien, gracias Mario.